A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué le vas? Fuera coños, fuera coños, no, fuera coños, modo sexo estoy hoy, eh, fuera coños, los hombres, las mujeres tienen indirectas muy difíciles, la indirecta, los hombres, me trajiste al baño, para pedirme un sacapuntas, vieja ridícula, no sé, nunca he visto una de esas, Juan, eres un personaje malo, mediocre y mal escrito, oh, mi lente de contacto, va, tal menos sirves para los doujins, mi futuro es el hentai, oíste, viejo, porque para otra cosa, ¿cómo recordar cuando Novara era el mejor personaje femenino del shonen, un símbolo del empoderamiento femenino, eh, icono feminista, por la puta frase esa de mierda que dice en la temporada 1 de, de que las mujeres pueden ser fuertes y guapas al mismo tiempo, Dios, qué nivel de mamación, es que, qué obra, qué obra, qué obra, qué obra, no hay por dónde cogerla, a Novara, a Novara hay por dónde cogerla, lo que no hay por dónde coger es el jujitsu. Digo que no me gusta la música de Taylor Swift, la Swifty más tranquila. Joder, y no hay nadie más racista que Taylor Swift, creo que Taylor Swift nunca ha ido a Latinoamérica, en plan hace World Tour, pero nunca pisa a Latinoamérica. Creo que fue a México, pero dice de que no duerme ahí, o sea, toma un avión cada de las fechas, me parece. Dragon Ball es el fracasado borracho que embalaza a mujeres y las abandona, mientras que Yo-Yo sería el chat con dinero que cuida a esas mujeres y sus hijos. Necesito plata, Hiroiko Araki, te hace una historia con nuevos personajes, poderes y enemigos. Akira Toriyama te muestra lo mismo, pero ahora los personajes se volvieron niños, otra vez, que no se te olvide el otra vez. Bueno. El chat. El chat con dinero que cuida a esas mujeres y a sus hijos. Ese es ser un chat. Bueno. Es ser buena persona, pero igual quizás tan buena persona que acabas siendo tonto. La peor inversión de vida. Ese es mi podcast. Niñas. Niñas God Peace. Niñas en pedofilia ball. Poco se habla. Esto fue perdonado muy rápido. Claro, porque los fans de Dragon Ball no han visto Dragon Ball chiquito. Esto no se habló lo suficiente. Pero, ¿qué hay de malo? Yo tengo una figura de esta que me regalaron. O sea, hice una promo con una empresa de figuras y me mandaron a la chichi loli esta, tío. A la milk. Rarísimo todo. Claro, Dark, como las de Roddick. Las de Roddick son peores porque a Roddick le dice el chat, cómprate esta ilia desnuda. Y el tío va y se la compra. Pero no, yo hice un patrocinio con Van Presto y me la mandaron. O sea, ni siquiera sabía que me iban a mandar. De hecho, me mandaron un Gohan Super Saiyajin 1 y la Milk esa, loli. Luego me mandaron más cosas. Me mandaron un Piccolo y un Vegetta también. Fueron 12 horas de viaje, pero llegué. Por cierto, no van a creer lo que vi. Pero, pero, ¿qué transporta este camión? Envidio. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo estar conduciendo y te encuentras eso! Gente, Dark tuvo razón siempre. Una chica me dejó por un hombre casado. O sea, estabas con una chica y esa tipa se ha ido a ser la amante de otro hombre que está casado. Joder, todas iguales. No se salva ni una. Bueno, bienvenido. Bienvenido aquí. Tú siéntate, agarra una Coca-Cola y disfruta viendo los memes de mierda mientras emanamos un aura de misoginia colectiva todos juntos que te apoyará en tu dolor. ¿Vale? ¡Vamos a por las de 16! No, no lo digas en alto. Hoxie divaga 10 minutos sobre comerse Femboys. Para los que se les hizo repentino que Hoxie subiera un vídeo sobre Femboys hay un precedente. No, los streams de Hoxie son una cosa. No, yo los veo y... Uf. Mira, yo os voy a hacer una cosa. A mí me da igual que me digáis trolo. A mí me parece que Hoxie ha avanzado mucho. Si un Femboy se ve muy bien, si un Femboy se ve muy, muy, muy bien a mí me atrae, le doy para la antep... Bueno, querer ser penetrado no es gay. O sea... O sea, rechazar eso es que te dan asco los hombres. Y eso es... gay. ¿Qué dice? Tiene un punto, tiene un punto. ¿Qué? ¡Él es el punto! No puedo forzarlo. Me podré ir a dormir sin comer, pero jamás sin hacerme la paja. Sabias palabras. La bestoprota. Recordatorio de que Licori Ricoil tuvo que quitar estas imágenes de su anime porque unos pendejos sí se fumaron la Licoris y se murieron. Esa es mentira. Eso no ha pasado. Hay tanta gente en este mundo. Eso no ha pasado. De todas formas, ¿qué anime mit Licoris, eh? La mentira de Licoris Ricoil, que fue como súper popular y le gustaba Hideo Kojima y tal. Pero un anime que insípido, no tenía nada más que el Yuri Bite. Y un Yuri Bite que tampoco llegó a nada porque al final se cagaron y no pasó nada. Gritan. ¿Entendiste el mensaje de Vinland? No tienes enemigos y mejoraste como persona. ¡La cosa que voltea! El humilde dios al que le hablan. Hombre, pues Perico perdonó a Blasco. ¿Pero Blasco a quién perdonó? Bailes de TikTok para la paz en Israel y Palestina. Usemos el gran poder de las redes. Encuentro gratuito para influencers y personas normales. Este domingo 15 desde las 12, Parque Forestal. Usaremos el hashtag NoMásConflicto. Venid con ropa blanca. Organizado por Colectivo Light Dance. En México, ¿verdad? No lo sé. Podría ser cualquiera. Insúltame. Véngate. No. Insúltame. Véngate. Ríete. Estuviste increíble, Arturo Coronado. Cuando Jerry apague las luces del Doom Versus. Tranquilipi. Gracias por ver el video.